¿Para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo para Daniel Rafecas, el juez que acaba de desestimar la causa contra Cristina Fernández de Kirchner y miembro de su gobierno por la acusación de encubrimiento que había formulado inicialmente el fiscal Nisman y luego el fiscal Policita, y que la desestimó con una semana de tiempo, una causa que llevaba años de investigación, una recopilación de información y de evidencia presunta, pero que era obligación del juez ratificar y él en una semana, sin demasiada diligencia, desestimó la causa y esto va a tener consecuencias. La mala semana no la va a vivir hoy, sino que la va a vivir en el futuro, cuando haya una apelación y se siga hablando de su función como juez. Silvia Pizani, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Dando una pincelada ha sido una semana muy dura para una cantante que en el pasado fue muy exitosa, que es Madonna. Esta semana Madonna tuvo la caída en el escenario más angustiante que uno haya visto, o sea, de verdad, uno veía que se tropezó, que se cayó, que por poco termina plantada en el piso y que realmente había angustia entre sus bailarines en ese... Madonna mostró que es una gran artista, se recuperó bien, pero que últimamente se habla de ella o por sus desmayos o por sus caídas o por sus tropezones, pero que hace tiempo que no invoca o que no llega con un hit o que no llega a colocar un disco como lo hacía en el pasado. Es triste para un artista ver que es el escándalo lo que hace que se hable de uno y no la obra, más allá de que sirva para que se hable de uno. Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues yo creo que tuvo una mala semana la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Mírez, a la hora de enredarse en la bandera mexicana y lanzar un escrito vehemente al Papa Francisco para protestar por el uso de un término, la mexicanización, en alusión al peligro de que Argentina vaya por ese mismo sendero con el tema de las drogas. Y además que fue una comunicación privada, un correo electrónico del Papa a un congresista argentino que es amigo suyo, pues bueno, trascendió esto. Y el secretario de Relaciones Exteriores, sabemos que el gobierno mexicano tiene la piel muy sensible, dijo, no, ¿cómo puede ser hablar de la mexicanización? Y yo creo que tal como se articuló la respuesta de parte del gobierno mexicano, para una inmensa mayoría de mexicanos resultó patética, porque todos coincidimos en que el Papa primero no mintió, es decir, no cometió un pecado capital, simple y sencillamente, pero es una realidad que efectivamente algunos se hayan sentido ofendidos, pues bueno, pero una cosa es ofenderse y otra cosa es protestar en esos términos. Y a mí realmente es patético este intento por tratar de seguir ocultando una realidad que está ahí y no se va a ir por más que desempeñe el gobierno de México. Muliñense, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una mala semana para Jeb Bush, hermano, hijo de presidentes y virtual precandidato republicano para las elecciones próximas en Estados Unidos. está en este momento en un fuego cruzado entre los conservadores que se reúnen esta semana en la coalición conservadora aquí cerca en Maryland, quienes han amenazado salirse del recinto cuando él hable al final de la semana, cuando hay casi unanimidad en el rechazo que sienten hacia Bush, sus propios copartidistas republicanos sobre sus creencias, sobre la política educativa del proyecto Common Core, está siendo rechazado por su propio partido. Y por otro lado, después de una entrevista radial que dio esta semana, la gente de la izquierda ha dicho que Jeb Bush va a ser el tercer Bush en meter a los Estados Unidos en una guerra con el Medio Oriente. O sea que nadie está contento con él en estos momentos.